Bueno, dicho todo esto, punteado los planetas que se han alineado en el día de ayer, a partir de la ley de base, del Fondo Monetario, del swap chino, de la inflación en baja, etcétera, etcétera, la gran duda es, con la moneda en el aire, saber lo que vendrá. Yo voy a conversarlo con Enrique Sebat, yo sé que él no tiene una bola de cristal, pero nos puede dar algunas pistas. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Hola, buen día, Hugo, gusto saludarte. Bueno, lo mismo para mí. Bueno, Enrique, digo, ¿se puede mirar hacia el futuro con un poquito más de tranquilidad? O por ahí mi ley vuelve a las andadas políticamente hablando y quizás voltea todo lo que Caputo y Franco se hacen por otro lado. No sé cómo ves este futuro inmediato. Bueno, a ver, hay un poco más de tranquilidad porque básicamente el hecho de que el Congreso en algún momento de este mes o a principios próximos, ya no sé, estoy perdido por las fechas, termine sancionando la ley de bases y probablemente reponiendo la reforma tributaria. Saco la palabra reforma porque no es una reforma. El paliativo tributario, como dice el propio título de la ley, se puede reponer. Bueno, marca dos cosas. Primero, que mi ley tiene por lo menos esta señal de gobernabilidad que faltaba en estos seis meses porque que no consigue sancionar una ley en seis meses es grave para cualquier gobierno que empieza. Y segundo, algunos elementos, por supuesto la ley base se ha quedado muy lavada, pero algunos elementos para hacer más institucionalmente los recortes que hay que hacer en el sector público, la desregulación de algunos sectores, de algunas áreas, la privatización. No, porque ahí no hay nada para privatizar, pero la reforma de empresas públicas, en fin. Hay algunos elementos como para decir, bueno, por lo menos la emergencia que empezó en diciembre y que lleva ya seis meses, se puede ir metamorfoseando o cambiando hacia algo más estable, más razonable, más, como se dice ahora, más sostenible o sustentable, ¿no? Bueno, evidentemente eso también depende de la política, por eso yo decía, ¿los humores del presidente se habrán calmado? Bueno, a ver, yo, no, por supuesto no puedo hablar de los humores del presidente, no soy yo quien para interpretarlo. No, no, yo tampoco, simplemente teorizo. Yo creo, yo creo, lo que aprendí hace muchos años, y a lo mejor estoy equivocado, ¿no?, es que las personas que tienen posturas ideológicas tan fuertes como las que tiene el presidente, para hablar del presidente, como podría haber tenido en su momento algún otro actor o actora o actriz de la política argentina, yo creo que no cambian, lo que hay es alguna tregua, digamos, ¿no? A mí me parece que el presidente, como corresponde, se dio cuenta, porque es un tipo inteligente, que necesitaba mandar alguna buena señal de gobernabilidad, una señal de que además de ser el líder mundial de los libertarios, tiene que ser jefe de Estado, y ha resignado quizá algunas posiciones para avanzar después. Es decir, él siempre dice, yo la valorización no la abandoné, la voy cambiando de forma, yo no abandoné mi idea de ser el destructor del Estado de adentro, lo dice cada vez que puede, pero bueno, independientemente de eso, hay que gobernar, hay que trabajar y avanza. Yo creo que ahora viene una etapa en donde vamos a poner a prueba esto, es decir, si vamos a... porque más allá de la política, acá hay que definir el nuevo régimen cambiario, el nuevo régimen monetario, ir a un programa fiscal que, insisto, que sea más sostenible, ir a una verdadera reforma tributaria, un país que tiene cada cinco años una moratoria y un blanqueo, no tiene un buen sistema dispositivo, eso está claro. Y ahí hay que negociar con las provincias, porque el impuesto, el peor impuesto que tiene Argentina es ingresos brutos, y entonces, bueno, tenés que ver si finalmente esta tregua, en términos ideológicos, para llamarlo de alguna manera, del presidente, que inclusive llama un pacto con la casta, para decirlo fácil, se traduce en un programa económico, déjame usar una palabra que no corresponde, pero para que se entienda, más normal, más con los pies sobre la tierra, o si vamos a seguir conviviendo en estos dobles mensajes, un ministro y un presidente del Banco Central que van por un camino, y un presidente que cada tanto va por el otro, ¿no? Claro. Bueno, te quería preguntar sobre Caputo, puntualmente, y el Banco Central, evidentemente, por la tasa de inflación de ayer, 4.2, pero con algunas tarifas pisadas, digo, no era la locura del kirchnerismo, pero ese 4.2 apretadito el resorte va a saltar en algún momento. Bueno, ahí hay varias cosas en inflación de mayo. Bueno, primero está el precio fundamental, ¿no es cierto?, que es el tipo de cambio, ¿no? Es decir, cuando vos estás usando al tipo de cambio como ancla, al dólar como ancla, bueno, empezás a entrar en problemas. Todavía no es un problema muy serio, porque la devaluación de diciembre agarró cierto colchón, más el blend, más el impuesto país, etc. Pero si vos querés bajar el impuesto país, querés terminar con el blend, querés unificar, digamos, el tipo de cambio, el tipo de cambio de unificación, si fuera parecido a este, es un tipo de cambio, no de los mejores, para no exagerar. Y eso te influye en los precios, obviamente, porque el tipo de cambio es la principal señal de precio. Después, como vos decís, se postergaron aumentos tarifarios, que no es una buena medida, más allá de que se entienda que a lo mejor era demasiado y que tiene cierta holgura fiscal el gobierno, entonces dice, bueno, puedo postergar la baja de subsidios, pero cuando vos tenés una inflación del 20 y las tarifas inciden en el 2, bueno, te inciden en el 10% de la inflación. Cuando vos tenés una inflación del 4 y las tarifas inciden en 2, te inciden en el 50% de la inflación. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno de Macri, no es cierto? Que cuando tenía una inflación baja, cada tanto tenía que ajustar tarifas y ahí se le iba de nuevo la tasa de inflación o subía o lo que fuere. Entonces, tiene ese problema, tiene el hecho de que, como se retrotrajeron los precios de la medicina prepaga, cuando vos abrís el índice en distintos rubros, el rubro que menos subió o que casi tiró para abajo a la inflación ha sido justamente salud y esto que hablábamos de tarifas, en fin. Todavía es una tasa de inflación que, siendo alta, porque 4,2% mensual es más o menos lo que tiene la región en el año, que todavía siendo alta, como vos decís, todavía tiene elementos que no dejan cantar victoria, digamos. Por supuesto que es mucho mejor 4 que 8 y que 20, pero estamos todavía en términos muy frágiles en ese sentido. Entonces, todo esto es lo que quiero, vuelvo al principio de la charla, es, bueno, ok, hasta acá está bien, el gobierno le dio un desastre, le dio menos 10.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, tuvo que elegir un régimen cambiario para recuperar reservas y mantener baja la brecha, que fue el BLEN y la no venta a los importadores de los dólares para importar al contado, si eran cuotas, el BOPREAL, en fin. Hubo toda una serie de medidas cambiarias y monetarias para, bueno, absorber muchos pesos, etcétera, que permitieron superar esta emergencia, tener una brecha baja y recuperar reservas en el Banco Central, pero la reserva en el Banco Central recién ahora está llegando a penitas al terreno positivo, o sea, nos falta mucho. Entonces, bueno, todo eso es lo que ahora, pasada la emergencia, o mejor ya con, por lo menos, la ley de bases y la, espero, la ley de paliativos fiscales, permita, bueno, encarar un proceso mucho más contundente. Ahora, ¿con salida del CEPO inclusive? ¿Qué falta para eso? Y mirá, el ministro dijo, dio cuatro condiciones para salir del CEPO. La primera es tener superarifijal, cosa que por ahora está, pero bueno, hay que consolidarlo. La segunda y la tercera, la segunda es arreglar los stocks con los importadores y con los que tienen que girar dividendos, y todos los pesos que están esperando para comprar dólares, para pagar importaciones, o para girar dividendos, o para pagar regalías, o lo que fuere, y ahí le dio para el stock, inventó este bono, el BOPREAL, pero bueno, eso es una parte, no sé si alcanza para todo, pero por lo menos fue una parte, que dicho sea de paso, es deuda en dólares del Banco Central, ¿no es cierto? Que es la primera vez que debe tener el Banco Central deuda en dólares con privados, o para ponerlo más técnicamente, le vendió dólares futuros a los importadores, a los tenedores de ese bono, después dijo normalizar el flujo de importaciones, que todavía no está normalizado, porque todavía se sigue pagando cuatro cuotas, si bien se normaliza aritméticamente, porque después de las primeras cuatro cuotas, ahora ya es todo junto, pero cada nueva importación se sigue haciendo en cuatro cuotas, los pagos, y por último dijo tener la relación reservas, cantidad de dinero, lo suficientemente fuerte como para poder evitar cualquier volatilidad en el tipo de cambio, y en esto último, el ministro dijo, nos falta mucho, entonces yo creo que por ahora para salir al cepo, así como en general falta, probablemente veamos una especie de movimiento, primero supongo que habrá que ir normalizando, como decíamos antes, el tema importaciones, y después el tema utilidad, y después vendrá la normalización con individuos, de atesoramiento, con algún límite, es lo que me imagino, por supuesto, no lo sé, pero creo que para lo que sería una salida del cepo a la 2016, para ponerlo en términos más conocidos, creo que para eso falta mucho. Claro, ahora, es sintomático, no salís del cepo, por lo tanto no recibís inversiones, ahora, si salís del cepo, recibís esas inversiones que te van a ayudar a solidificar la cosa, tiene que elegir el momento, por lo que vos estás comentando, ¿no? Sí, además hoy en día, la verdad que yo no creo que hoy el cepo sea lo que está frenando las inversiones, porque, bueno, primero, algunas inversiones de largo plazo, como minería, o la planta de GNL, o algo en petróleo, o energía, en cuanto se anunció que iba a haber una ley protectiva como la del Rigi, si iban a venir, esperaron, porque por supuesto, a lo mejor venían de todas maneras, pero bueno, si me van a dar esta ley, espero a ver que sale, ¿no? Claro. Y ahí estamos. Ahora, las otras inversiones dependen, primero, de que tengas negocio, de que haya, digamos, o sea, nadie invierte simplemente porque después puede salir, digamos, alguien invierte porque tiene un negocio, después que evalúa el negocio, dice, bueno, acá tengo rentabilidad, tengo mercado, tengo negocio, etc., después dice, bueno, ¿y ahora cuál es el riesgo asociado a esto? Y ahí sí entra el sistema impositivo, el CEPO, y todas las barbaridades que tiene Argentina desde hace muchos años, pero primero tiene que estar el negocio, y hoy el negocio, bueno, si vos estás todavía con 50% de capacidad ociosa, no tenés mercado de exportación, porque Argentina no tiene acuerdos comerciales, un mejor hecho del Mercosur, tiene muy pocos acuerdos comerciales, no tenés productividad importante, tenés todas las trabas que significa hoy el sistema impositivo, los costos logísticos, bueno, todas las reglas laborales, todo lo que ya sabemos, bueno, el CEPO viene al final de esta historia, la verdad que se pone mucho énfasis en eso, pero si hoy tuvieras levantado el CEPO, al igual que pasó en el 2016, 2017, no tenés una lluvia de inversiones, tenés especuladores, que especuladores en el buen sentido, ¿no es cierto?, que pueden comprar un bono o pueden entrar a hacer un depósito o ganarse la diferencial de tasa entre Argentina y Estados Unidos o lo que fuera, pero inversión de decir, bueno, pongo una fábrica nueva, lo han hecho hasta ahora empresas que como estaban justamente las hicieron, voy a decir una barbaridad, gracias al CEPO, porque como no podía generar las utilidades y se les iba licuando la plata que tenían, bueno, las empresas dijeron, no, che, están licuando esta guita, aprió la planta o hago un edificio como hicieron los bancos o lo que fué, ¿no es cierto?, o compro otro activo, pero Argentina tiene que entender que siempre pone, digamos, que el marco regulatorio es fundamental porque te sube el riesgo que vos le pedís a una inversión, te sube la tasa de retorno que le puede ir la inversión por el riesgo, pero primero tiene que estar la utilidad, digamos, tiene que estar la ganancia, tiene que estar el mercado y eso todavía implica otro sistema positivo, otras reglas laborales, o sea, todas las reformas que Argentina viene barriendo debajo de la alfombra o viene postergando desde hace décadas que el presidente tiene claro el diagnóstico, lo tiene claro Struzeneger y supongo que también lo tiene claro Caputo, pero bueno, eso hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Claro, bueno, pero detrás de todo esto está evidentemente la situación social, el tema del empleo que me parece que se puede seguir complicando, digo, vamos a pasar un segundo semestre en ese aspecto bastante bravo, me parece, ¿no? Claro, bueno, ahí separemos los tantos, ¿no? Primero el tema, digamos, una parte de este programa fue generar una, bueno, fue, tuvo como consecuencia, digamos, una recesión muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy rápida, muy, muy fuerte, el piso habrá sido ahora, marzo, abril, mayo, dependiendo del sector, o sea que ya, digamos, uno podría esperar que esto no empeorara, pero eso ha generado que la tasa de desempleo en el sector formal de la economía, que es el que no ajusta por salario, como el informal, esté aumentando, ¿no es cierto?, a lo que le tenés que agregar el desempleo que va a surgir del ajuste del sector público que corresponde hacer, pero bueno, eso es más desempleo. Ese es un problema que se soluciona con el ciclo, o sea, a medida que la economía vuelve a crecer, más lento o más rápido, vas recuperando, ese empleo se va a ir recuperando de alguna manera. El problema más serio que tiene Argentina es el problema de los desempleados disfrazados de planes sociales, digamos, ¿no? Porque eso no se arregla porque la economía o sea, si la economía crece es mejor, por supuesto, porque muchos de los que pueden vivir de changas o de alguna cosa menor, obviamente les aumenta la demanda, pero lo cierto es que ahí hay un problema de capacitación, hay un problema de educación, o sea, hay un problema que ahí sí yo creo que hay un choque con el presidente o con la ideología del presidente o de los libertarios, como quieran llamarlo, y lo digo con todo respeto, por supuesto, que eso no lo arregla el mercado. o sea, vos necesitas proveer bienes públicos desde el Estado y el bien público que hoy es clave para que toda esa pobreza que tenemos hoy baje a la, o sea, la pobreza estructural que tiene Argentina, no la del 50 que puede bajar al 40 o al 30 si la economía crece, sino la pobreza estructural que hoy en Argentina está arriba del 30%, no se arregla con un mercado creciendo, se arregla con capacitación y educación y inserción laboral de gente que no tiene, para usar el término que se usa ahora, el capital humano necesario, no por culpa de ellos, sino porque no podía, digamos, el 50% de los chicos no terminan el colegio secundario en la provincia de Buenos Aires y muchos no tienen, y la otra mitad no saben comprender un texto. Bueno, eso inserto en la economía del siglo XXI es muy complicado, entonces, me parece que ahí es donde tenemos un déficit importante como sociedad porque no estamos poniéndole la atención adecuada a este tema, o sea, a ver, te lo pongo en otros términos, eliminar a los intermediarios de la pobreza, todos estos líderes piqueteros, etc., eliminarlos en ese sentido político de la palabra, ¿no? Es una muy buena medida, sacar esa intermediación, sacar todo ese negocio, perfecto, ahora, eso no convierte automáticamente al que recibe directamente el dinero en un ingeniero electrónico, digamos, es simplemente un pobre que gana un poco más de guita porque no le tiene que pagar la coima al líder piquetero, pero no mucho más que eso, ¿no? Sí, verdaderamente es un callejón de difícil tránsito, así que... Bueno, era un desafío que todos sabemos que había que enfrentar, el presidente tiene claro una parte del diagnóstico, me parece que en esto último, en donde entra mucho el problema de gestión y de gestión inteligente, todavía ahí creo que hay un déficit, ¿no? Sí, sí, está claro que es así. Enrique, bueno, muchas gracias por este baño de luz que nos has dado durante este ratito, te mando un gran abrazo y por supuesto con el afecto de siempre, ¿eh? Lo mismo y eso de baño de luz es una exageración, un abrazo. Es una digresión poética, así que déjamelo. Te mando un abrazo, chao. Un abrazo grande, Hugo, chao. Bueno, hablábamos con Enrique Sebastián, que es economista y obviamente manejando los tiempos y dice una cosa, como diría un paisano, más grande que un rancho, ¿no? El tema educativo en la Argentina viene barranca abajo desde hace tantos años y hoy por hoy esto es un elemento central como para poder poner en marcha nuevamente el país y que no se va a lograr de la noche a la mañana. Hay un par de generaciones quemadas por los sistemas populistas que nos ha traído hasta acá, por los facilismos, no quiero hablar de castas ni de nada por el estilo, pero la situación de degradación social que tiene la Argentina es parte de un sistema y es lo que yo creo que sostiene hoy al presidente, gente que no quiere más ese sistema. Ahora, ¿qué está haciendo Javier Milley en contrapartida como para ayudar a que ese sistema se olvide y se pase a un camino más productivo, más lógico, similar al resto del mundo? Bueno, me parece que todavía estamos chocándonos contra las paredes del túnel y hasta que no logremos encauzar en el centro se va a ser bastante, bastante difícil avanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!